Se han realizado diversos caseros, uno en San Andrés Soluna, otro en Cofrancimbo y uno en la Ciudad de Puebla. En los tres se han encontrado diversos indicios que relacionan este grupo delictivo con los eventos de homicidio. Principalmente en uno de ellos, en la Ciudad de Puebla, es una casa de seguridad. Se han encontrado diversas manchas hemáticas que están mostrando las muestras de genética para la vinculación de los hallazgos hemáticos con los cuerpos que han sido dejados por esta organización delictiva con sus respectivos mensajes. Gracias, fiscal. ¿Las manchas hemáticas entonces fueron localizadas en el municipio donde estuvieron acá y no llegaron a otras personas? Sí, sí, son domicilios relacionados con la detención de este grupo en donde está incluida una mujer. Seguimos, por favor, con Odilo Larios.